Y cuatro días cumple de suspensión el servicio de transporte público entre los departamentos de Antioquia y Chocó por amenazas de un paro armado de las FARC. Los conductores de flota occidental y rápido Ochoa han indicado que mantendrán la parálisis y la falta de movilización hasta la zona y sólo regresarán cuando encuentren condiciones óptimas de seguridad. Son 240 pasajeros los que en promedio se movilizan a diario entre Medellín y Quibdó y que hoy se ven afectados por la suspensión del servicio de transporte por parte de Rápido Ochoa, una de las empresas que recibió el panfleto de las FARC en el que amenazan con un paro armado. Consideramos que no había las garantías suficientes y por esa razón decidimos no prestar el servicio. Hoy martes después de este festivo nosotros seguimos en la misma posición. Si las autoridades nos dan las garantías suficientes para prestar el servicio estamos listos. En su mayoría los conductores son dueños de los propios vehículos, los están incluso pagando y no quieren perderlos por cuenta de las FARC. La gran responsabilidad es transmitirle toda la seguridad al conductor para que él esté tranquilo y pueda viajar. Sabemos que exactamente son ellos los que exponen su vida. Los pasajeros tampoco se han acercado a comprar algún tiquete, al parecer porque conocen de las amenazas. Las autoridades ya ofrecieron recompensa por quienes incitaron este paro.